Hola, 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 gamers de YouTube, aquí es JoeGamer reportándose con un nuevo video o gameplay del juego Dead Cell en su nuevo update Corrupted. He visto que la comunidad quiere que traiga este tipo de gameplays de este juego porque les gusta bastante, por eso me animé a volver a hacer gameplays del famoso Dead Cell. Sin más, vamos allá. ¿Qué nos trae como novedades este nuevo update? Este nuevo update nos trae un nuevo bioma, el nuevo bioma que nos trae se llama la prisión corrupta y sale un pájaro, creo ahí, que es uno de los nuevos enemigos que se ve que es bastante bueno, la verdad no he combatido con él, por eso traigo esta serie para que ustedes compartan conmigo el recorrido de este DLC. Dejé de subir videos de este juego porque, la verdad me aburré un poco, pero debido a que ustedes quieren que lo suba, lo voy a hacer. Tuve que borrar el juego de nuevo y volverlo a empezar porque con este nuevo update tuve algunos problemillas. Aquí vemos que ya lo terminé una vez. La verdad también, debo decirles que yo cuando jugué este juego estaba mucho, pero mucho más difícil que ahorita que hicieron los updates. Creo que han de ver este poquito ahí estandarizado el daño y sobre todo han de ver balanceado los daños de los enemigos. Porque anteriormente estaba muy, pero muy difícil el juego y ahorita se me hizo muy, pero muy fácil. Si, en un principio batallé bastante, yo pienso que ni con la célula de jefe se me hacía tan difícil el juego. Vamos a agarrar la llave para el DLC, que la verdad todavía no he tenido oportunidad de probarlo completo, porque recuerden que primero lo tienes que terminar. Ah, me caí, ah, me caí. No sé qué rayos estoy haciendo, pero no pasa nada. Bueno, nos quedó uno de vida, nos dan chances siempre ahí de sobrevivir en los gameplays para no tener que volver a grabar el video. Vamos a curarnos, no pasa nada. Y vamos a continuar. Bueno, sin más, entonces, para las personas que son nuevas en este juego, recuerden que tienen que hacer una build nueva dependiendo el color. Hay personas que les va a gustar hacer una build de color rojo, las de rojo casi siempre, o más bien en su mayoría, son armas de cuerpo a cuerpo. Y las moradas son armas de distancia, y las verdes son armas de supervivencia, que podrían ser los escudos y todo lo demás. Entonces, no es algo muy anormal, pero en un principio a todos nos pasa que queremos hacer varias, varias especificaciones de build. ¿A qué me refiero con varias especificaciones? Queremos subir la morada, queremos subir la roja, queremos subir todas. Y lo que pasa es que quedamos descompensados al momento de jugarlo. Entonces, se trata de hacer una build de un solo color, eso es lo importante, que hagan un solo color. No se vayan por el rojo, el verde, todos al mismo tiempo, porque si no van a perder. Para poder matar al jefe final, mínimo deben de tener unos 19 pergaminos para que el juego esté robadísimo al momento de pelear con él. Con unos 16 ya está un poquito complicado, pero la verdad le hacen bastante daño. Entonces, sí les recomiendo un poco que al momento de que estén jugando, traten de evaluar esa situación. Si no la evalúan, pues van a perder. Siempre recuerden hacerlo de un solo color. Si no lo hacen de un solo color, está complicado. Aquí en este juego también se trata mucho de saber moverte y no ponerte, que no te dé miedo. Si se fijan, no traigo nada de vida y no me da miedo, no me curo ni nada, porque ya tengo un poquito dominado el juego. A veces comete unos errores, pero no es nada del otro mundo. Es simplemente darse cuenta en qué te estás equivocando para no volver a cometer el mismo error. Casi siempre los movimientos de los monstruos son muy similares. Entonces, pues nada más es cuestión de que te acostumbres a cómo se mueven y a lo que hacen. También es importante saber que las bombas que nos dan y las habilidades que nos dan también tienen colores. Entonces, si yo les recomiendo que traen un arma morada, pues tratar de hacer la build morada completamente también con sus bombas. Para que al momento de que ustedes les suban al pergamino morado, les den daño en todo lo demás. Y que no nomás les den daño en una cosa. También hay un tipo de build que te ayuda mucho, mucho, porque es correr y aventar granadas. Correr y aventar granadas, de eso se trata. Entonces, no es muy difícil. Por ejemplo, aquí corro, dejo que la bomba mate a los monstruos. Y lo puede hacer sin ningún problema. Tú no te arriesgas, tú no gastas vida, tú nada. Simplemente avientas la bomba y te retiras. Avientas la bomba y te retiras. Esa manera también, pues es un poquito cobarde, pero es una de las maneras más sencillas de pasar este juego. Ya me acordé cómo se llama el DLC. Se llama Rise of the Gigant, creo, algo así. Entonces, la verdad es bastante, bastante bueno también ese DLC. Porque te permite pelearte con un gigante. Pero, si no me equivoco, necesitas que tener células de jefe. Creo que las cuatro. Para poder abrir la puerta en el jefe final. Y luego ya poder ingresar a la sala del tiempo y poderlo vencer. Aquí voy a hacer una build de táctica de la morada. Entonces, para que se den cuenta cómo va a jugar vida. Aquí, si me equivoco, una vez ahorita. Lo voy a tratar de pasar así para que vean que no me da miedo. Pero, si me equivoco, un golpe más que me dé alguno de los jefes o algo. Y me voy a morir rapidísimo. Aquí vamos a agarrar la devastadora. Esa es bastante buena, aunque es un poquito lenta en hacer daño. Pero podemos hacer la estrategia de avienta la bomba, corre como niña y te subes. Miren, ahí les dejé la bomba. Y ya nomás te vas. Aquí tenemos una grieta de desafío. Aquí es cuestión de si se quieren meter o no. En este caso no me voy a meter. Porque no me gustaría que me vayan a matar. Las grietas de desafío no están muy fáciles que digamos. Y lo que quiero es llegar a la mayor parte de test to date. Para que puedan reconocer simplemente el daño. El daño la verdad lo mejoraron bastante. Aquí está el paseo de los condenados. Tengo entendido que para llegar a ese bioma es por las alcantarillas. Entonces no nos importa llegar aquí al paseo de los condenados. Entonces vámonos para acá para poder explorar todo el bioma. ¿Por qué quiero explorar todo el bioma? Porque lo que quiero es agarrar bastantes pergaminos para bajar bastante vida. Eso es lo que me importa. No me importa ahorita en sí ir a lo torpe, ir agarrando células ni nada. No, lo que me importa es en realidad pasarlo rápido. Sí, y cómo lo voy a pasar rápido agarrando pergaminos. Todo esto lo pueden hacer las personas que sean principiantes en este juego. Aquí están las alcantarillas, pero vamos a explorar un poquito más. Aquí nos falta aquí, vamos a ver qué armas nos pueden dar. Porque la verdad estas armas que traigo están del nabo. No vamos a llegar a nada con estas armas. Sobre todo porque tal vez lleguemos con el conjuntivitis. Y el conjuntivitis pues no está muy fácil que digamos y mucho menos con arco. Necesitamos buenas armas que le hagan daño y buenos pergaminos. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos otra cárcel. Prisionero y doctor en micología. Ok, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Abandonada a sellones. Uy, de hecho parece que últimamente es la casa de una familia de ratas. Aquí nos podemos meter por aquí. Por acá, zona descubierta. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Aquí nos deben de dar un objeto. Las sandalias de espartano la verdad no me gustan en lo más mínimo. Así que no las voy a agarrar. También voy a aprovechar para agradecerles a toda la comunidad que vio este video de The Cell. Mi primer gameplay. La verdad he hecho gameplays de bastantes juegos. Y ningún juego me lo han agradecido tanto como este. Es por eso que estamos aquí haciendo un nuevo gameplay. Porque sé que les gusta bastante. Y mientras ustedes estén apoyando este tipo de contenido. Yo voy a seguir haciendo. Aquí hay un truco. Para que agarren un pergamino. Para los que no se lo sepan, ya saben. Siempre hay que buscar este tipo de flores o hojas. Y casi siempre podemos ingresar a paredes ocultas. Entonces es cuestión de que lo hagan. Si hubiéramos pasado el juego en los primeros dos minutos, entrábamos. Y si hubiéramos matado a 30 enemigos, que si lo hicimos, nos abren la puerta. Esas puertas en un principio, cuando están empezando, no se preocupen mucho por ellas. No pasa nada si no las agarran. Absolutamente nada. Aquí nos dan el pedernal. La verdad no me gustan lo más mínimo. Ese tampoco. Y ese menos. Entonces vamos a venderlo. Le dejamos presionado y se venden como si lo hubiéramos agarrado. Les digo, también la mejoría del daño que te hacen es bastante, bastante buena. Yo solamente lo terminé con dos muertes. Me morí dos veces y lo terminé. O sea, estuvo bastante, bastante fácil. Vamos a ver qué habilidad subimos. Estaba subiendo el gran búho. Vamos a subir al búho. Este pergamino creo que salió en el nuevo DLC. Yo no lo he probado. Vamos a ver qué tal está. ¿Cuál quitamos? Voy a quitar al reventador. Esa habilidad. Convocamos un búho. Supongo que nos va a ayudar al 100%. Y vamos a subir el otro que estaba subiendo. Que era frenesí. Vamos a vender esta. Y vamos allá. Voy a tratar de hacer los gameplays de perdido de una media hora. Si voy a pasar un bioma. De perdido dos biomas por gameplay. Para que ustedes se diviertan un poquito. Y no sea tan corto el video. Pero tampoco sea tan largo. Aquí como no quiero morirme. Voy a poner esta mutación. Pero también es importante decirles que cuando activas esa mutación. Y te mueres. Esa mutación se queda activa. Entonces. No es muy viable que la utilicen ya cuando tienen células de jefe. Muy adelante. Porque van a tener una mutación menos. Ok. Aquí estamos entrando en las alcantarillas. Este bioma es bastante difícil. Sobre todo para los principiantes. Yo les recomiendo a todos los que acaban de empezar a jugar este juego. Que mejor se vayan directamente por las alcantarillas. Perdón. Por el paseo de los condenados. El paseo de los condenados es el más fácil para empezar. Y luego ya se vienen a este tipo de biomas. Sobre todo porque necesitan habilidades principales. Para poder ir pasando. Pero si es muy importante que exploren todos los biomas. Porque en cada bioma. Les van a dar una habilidad especial. Que escalar paredes. Que. Que más nos dan. Escalar paredes. Que hacer la lleva verdeza que sale. Etcétera. Etcétera. Ese búho que traigo. La verdad es la leña. Está muy abusón ese búho. Muy bueno el búho. Creo que si no me hacen daño. No me lo van a quitar. Es lo que le leía al pergamino. Y no sé si pueda acumular búhos. Mientras no me baje en vida. Estaría perfecto. Aquí lo que les digo. Por eso son buenos los arcos. Porque puedes huir como un cobarde. Y luego ya nada más avientas. A ver vamos a ver otro búho. Bueno le sale algo al búho. Cuando le activas eso. No sé si baja más. O que onda. Pero bueno el búho ahí anda. Aquí tengo que tener cuidado. De que no me bajen la vida. Antes de matar a los 60 enemigos. Para poder ingresar a la sala. Aquí también es muy importante. Para los que no sepan. Como monitorear los enemigos. Cuantos llevas. Aquí hay una opción. Déjenme se las muestro. Para que. Ay. Para que ustedes también lo puedan hacer. Le damos aquí en opciones. Le damos aquí en juego. Y le damos aquí. Muestra el número total de enemigos abatidos. Sin resultar herido. Porque. En un principio no lo trae activado. Y si no lo activamos. Lo que va a pasar es que a veces te desesperas. De cuantos llevo. Llevo dos. Llevo tres. Y al último te matan. Y dices no. Por qué. Pero ya con esto ya vas. Ah. Me faltan 28. Entonces tengo que tener cuidado. Ah. Me faltan 10. Tengo que tener cuidado. Y ya no vives tanto esa tensión. Porque la verdad. Este juego te mantiene muy tenso. Ok. Si no te han bajado. Y vuelves a activar el búho. El búho se vuelve loco. Y avienta Kunais. Como si no hubiera mañana. Está muy pro. Ya por ejemplo. Ya matamos a los primeros 30. Entonces. Ya nomás nos faltaría. 27. Para los 60. Entonces estamos muy bien. Hay que tener cuidado. Ya les he dicho. Que no arriesguen mucho el físico. Si sienten que los van a matar. Mejor hay que huir. Ese búho. Es muy bueno. Se lo recomiendo. Nunca lo vi usado. Pero es la primera vez que lo uso. Y se lo recomiendo que lo usen. Y sobre todo. Porque también sabes. Que si te lo quitan. Ya te pegaron. Y todo ese tipo de cosas. Entonces. Si es muy bueno. Entonces. Ojalá. A ver. Que tal está el bioma ahorita. De la prisión corrupta. Esperemos. Y lo lleguemos. De una manera. Buena. En esta serie. Y voy a tratar de sacar. Todos. Todos los secretos. De este juego. Mientras ustedes me apoyen. Voy a tratar de sacar. Todos los secretos. Espero y les guste. Todo esto. Porque. La verdad. Es muy bueno. Este juego. Muy. Pero muy bueno. Yo lo he jugado bastante. Hasta el término. Que me aburrió. Pero también me he fijado. Que le siguen dando. Mantenimientos. Y todo. Entonces. Eso es muy bueno. Habla muy bien. De la compañía. Que les interesa mucho. Que los usuarios. Sigan. Con este juego. Y la verdad. Hay mucha comunidad. De gamers. Que les interesa. Jugar este juego. Muy bueno. Mucha comunidad. Es muy apreciado. Este juego. No me han bajado nada. Ya nomás nos faltan ocho. Espero no regarla. Antes de que se abra la puerta. Porque. Uy. Ese siempre. No puede ser posible. Me caí a lo verde. Como puede ser posible. Bueno. Al veneno. Me caí. Eso si fue mala suerte. Mis queridos gamers. Fue mala suerte. Pero bueno. No pasa nada. Ya casi lo lográbamos. Y. Nos caímos ahí. No nos bajan los enemigos. Si nos baja lo más fácil. El maldito veneno. Pero bueno. Si se fijan. No nos han sonado muchos pergaminos. Eso es malo. También muy malo. Porque entre menos pergaminos. Nos encontremos. Lo que va a ocasionar. Es que. Se ponga más peligroso el juego. Porque vamos a bajar menos. Nos van a bajar más. Entonces si es muy importante. Que tratemos de buscar los pergaminos. En todos los biomas. Y no irnos a lo apresurado. Sobre todo. Cuando lo que quieres. Es. Coleccionar células de jefe. En un principio. No nos importa. Juntar células. Porque de todos modos. Las células. Se van a juntar. Como. Conforme vayas jugando. No importa mucho. Si. Haces un speedrun. Muy rápido. Todo. No. Lo que importa. Es que. Vayas avanzando. Y algunos gamers. Lo que tratan de hacer. Es sacar las puertas. Y todo. Y en eso. Los matan. Y ahí es donde viene la frustración. Es que no lo puedo pasar. Es que no nada. Es que van muy apresurados. Este juego es de paciencia. Y tener visión. No ponerse de nervios. Porque también a veces. Te ponen nervios. De que. Ay me van a pegar. Ay esto y lo otro. No es tantearle. Cuando te van a pegar. Y cuando no. Si ustedes se checan. Uso mucho la voltereta. Y la voltereta. Es la que te hace valer. Aquí en este juego. Si no sabes usar la voltereta. Y el salto ese también. El que cae. Que baja. No vas a poderlo avanzar. ¿Por qué? Porque ese salto. Te ayuda bastante. Mucho. Mucho. Te ayuda. Porque los estunea. Entonces ya estando estuneaditos. O mareados. Les bajas bastante. Bastante vida. Eso es lo importante también. Uy. Ay me pegaron. Ok. Vamos aquí a recuperar la vida. También es bien importante. Que si te pegan. Trates de volverles a pegar rápido. ¿Por qué? Porque recuperas la vida. Eso es muy muy importante. ¿Qué otro detallito? Se me olvidó decirle. Para la gente principiante. Ah es muy importante. Cuando le pegan una puerta. Y está el enemigo cerca. Se queda mareado. Entonces tienen que utilizar siempre. Esa oportunidad. Ese búho es bastante bueno. Lo que no sé. Es que si tengo la habilidad. En el R2. Y en el. Saldrán. Saldrán dos búhos. Eso es lo que no sé. O simplemente. El búho siempre va a estar atacando rápido. Eso es lo que me llama la atención. Aquí después de este bioma. Vamos a dejar el video. Todos aquellos que tengan dudas. Miren por ejemplo aquí. Están tres bolitas. Supongo que cuando tenga tres. Células de jefe. Algo va a aparecer ahí. Pero mientras. Pues no hacemos nada. Ahí va a ver. Les digo que se me hace bastante fácil. Hablando de búhos. A ver vamos a probar. Si tengo otro búho. No me dice que si quiero cambiar el búho. Ok. Este si me da la opción de cambiar. El mejillón. La verdad también es bastante bueno. Vamos a cambiarlo por ese. Porque el mejillón también nada más. Lo que va a hacer es que los va a atacar directamente. Y es muy muy bueno. Alcantarillas antiguas. Aquí también es muy importante seguir esta ruta. Porque. Nos podemos ir. Nos podemos ir. Creo que sigue. Que no me acuerdo como es el otro mundo. El nombre. Pero si nos vamos por el otro mundo. Lo que va a pasar. Es que. No vamos a llegar a la prisión corrupta. Y lo que quiero llegar es a la prisión corrupta. Entonces necesito llevar. Perdón. Saber cuánto llevo de. De gameplay. Para poder hacer el corte. Y después hacer otro gameplay. El juego dice que llevo 12 minutos. Aquí está una célula de jefe. Y nos permite abrir. Este tipo de puertas. Las que tienen dibujadas una sola bolita. Si tienen dibujadas dos bolitas. Tres bolitas. Quiere decir que necesitamos más células de jefe. Entonces para todos aquellos que no saben de eso. Ya lo sepan. Porque en ocasiones nos pasa esa situación. Que oye. Esas puertas como las abro. Las abres cuando tengas suficientes células de jefe. Eso es lo importante también de este juego. Que te premia acabar el juego. Y hace que te guste. Y te guste seguirlo terminando. En un principio eso es bastante. Bastante bueno. Porque sabemos que hay algunos juegos. Este arco es muy bueno. Se lo recomiendo para todos los que. Que quieran usar arcos. Que lo utilicen. Porque en un principio. Hay algunos juegos que los terminas. Y ya no te generan ese interés. Por seguir avanzándolo. Pero este juego no. Cada vez que lo terminas. Te van dando nuevos pergaminos. Nuevas mejoras. Y te está constantemente motivando. A seguir avanzando. Y otros juegos no. Por eso me agrada mucho. Pero mucho este juego. Ok. Vamos a las alcantarillas antiguas. Y creo que la primer parte del gameplay. La voy a dejar ahí. Voy a tratar de hacer dos gameplays. El día de hoy. Espero y les guste. De este DLC. Para ver si llegamos a la nueva parte. Que es la prisión corrupta. Y seguirles dando tips de juego. Durante ese juego. Bueno. Vamos aquí a comprar celulitas. Creo que tenemos pendiente. El frenesí. Cargamos frenesí. Ya nos lo dieron. Ah. Tengo que gastar más células. Ok. ¿Qué compramos? Vamos a ver. Escudo de vanguardia. Causa más 100%... 125% de daño si golpeas a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo durante los últimos 5 segundos. ¿Cuál me gusta? Vamos a comprar el enjambre. Porque me llama la atención que también invoca 4 bichos. Y podríamos traer al Buu y podríamos traer a eso. Vamos a hacer unos dead a las armas. Aquí le ponemos mejor calidad para que el arco baje más. Lanza una granada. Y vamos a mejorar también al Buu. Aumenta la velocidad de movimiento durante 5 segundos tras matar a un enemigo. Los disparos atravesan el primer objetivo. Muy buena mejora. Y vamos a mejorar el mejillón también. Los restos de las víctimas explotan. Ok. Estamos bien. Estamos mejorando bastante. Yo creo que sí podemos llegar bastante lejos. Y... Aquí podemos subir. Tus ataques cuerpo a cuerpo te devuelven una pequeña cantidad de PV dependiendo del daño de ataque. Mientras tengas un refuerzo de velocidad activo. No nos sirve porque no estamos usando armas cuerpo a cuerpo. Instinto de cazado reduce .66 segundos el tiempo de reutilización de tus habilidades por cada enemigo abatido sin usar ataques cuerpo a cuerpo. Este es bueno. Nos sirve bastante. Y todavía tenemos la de la vida. Entonces, hasta aquí voy a dejar el primer gameplay, mis queridos gamers. Espero y les guste. Denle like. Compártanlo para que me siga animando a traer esta serie. Hasta luego, mis queridos gamers. Les americanos tienen уверen que tienen la tarifera parte del peligro Terreo, Pero tengo que parcer. Necesito para que vea un tragedio para la tierra. Y creo que va con más 10 horas. Gracias.